Vengo de familia, de tradición de heladeros, desde muy chico agarré el gusto por hacer helado, lo empecé como un hobby de adolescente y hoy es mi forma de vida. Nuestros productos son gelato, café y pastelería. El gelato obviamente es nuestro producto principal, hoy en día tenemos más de 100 sabores, usamos máquinas artesanales, pausterizamos y maduramos todas nuestras mezclas y usamos los mejores ingredientes. Me encanta hacer helado, me encanta desarrollar sabores nuevos, formas nuevas de hacer helado. Cuando la gente vuelve y te dice me encantó, me fascinó tal sabor o tal otro, pues la verdad que me llena el alma, me encanta. Creo que es el momento justo para el crecimiento del gelato o del helado tipo artesanal en México. Es un mercado en franco crecimiento. Se me ocurrió poner una franquicia porque quería ser emprendedora en un negocio propio. Quedé asombrada de que la rentabilidad fuera tan buena en este negocio porque la recuperación de la inversión ya la tengo. La verdad el producto es inigualable. La gente me lo dice, cuando prueba los sabores les encanta. Entonces, como todo es con productos naturales, están bien hechos, la gente vuelve y se vuelven fans de muchos sabores. Nosotros nos comprometemos con el franquiciatario al unirse a Duya Gelati a proporcionarle una capacitación constante, marketing para ayudar a mejorar las ventas y entregarle producto de calidad. Hay promociones semanales y mensuales y eso ayuda a que vengan clientes. En redes sociales están publicando constantemente fotos de todas las sucursales. El retorno de inversión de Duya Gelati está contemplado entre 18 y 24 meses y nosotros nos vamos a ocupar para que juntos lleguemos a esa meta. La gente me dice, el producto que les encanta y es la mejor satisfacción para uno como dueño del negocio. Duya Gelati es calidad, pasión y tradición. Duya Gelati es calidad, pasión y tradición.